Y no tengas que quito, que no te iré diciendo lo que hagas Por lo pronto, ven y llévate a tu casa Entonces, que me quema, descanta conmigo una llora como tú ¡Adiós! ¡Porque vivió uno! ¡Adiós! 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 Cuando nos atas tu cuarto, hazme calentante peca el botón Déjame todo, darme más lavado, haz que me quede tu respiración Y en pocas palabras, mis fantasías, crees que me abro el amor ¡Ya, Borocía, que no baila con esto! ¡Ya baila, ya baila! Esto se hace con palmas, y dale arriba El quinto son que hacemos hoy, este es el quinto ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!